Esto es Adriana en Complicidad Show, prepárense porque tenemos un programa muy variado. Vienen unas mujeres a invitarnos a tremendo evento de mujer admirable, pero además tendremos a la representante de la Secretaría de Turismo de Honduras. Estaremos hablando de todo un poco. Esto y mucho más a continuación en Adriana en Complicidad Show, que comienza así. Adriana en Complicidad Y hoy en Adriana en Complicidad nos unimos a la comunidad hondureña y nos unimos de una manera positiva. Hemos estado escuchando mucho sobre Honduras en las últimas semanas. La caravana es un hecho que, bueno, nos ha movido a todos. Hay sentimientos encontrados, hay opiniones encontradas, pero lo que sí es un hecho es que Honduras, más allá de una caravana, es un país con muchas riquezas, dignas de mostrárselas al mundo. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Lucía Funes de la organización que es el Instituto Hondureño de Turismo. Ella es la jefa de promoción justo de este Departamento de Promoción Internacional de Honduras. Gracias, muchísimas gracias y gracias por brindarnos este espacio tan importante. Estamos aquí muy dichosos de estar aquí. Es un privilegio de poder promover las bellezas que tiene Honduras. Complicado el momento, a lo mejor, ¿no? Se podría decir de alguna forma. Comprendemos que, bueno, la situación de la caravana es algo que ha sido de un interés para todo lo que es la cobertura de medios. Entendemos eso y también sabemos que es una situación que ha sucedido no solo en nuestro país, sino que es una situación que ha sucedido, pues, se puede decir, a nivel mundial. Todos los países, de alguna u otra manera, tenemos problemas de diferente índole. Sin embargo, lo bueno de todo es que el tema de la caravana no ha afectado en lo absoluto lo que es el turismo. El flujo de turistas sigue incrementando. De hecho, este año hemos cerrado con un 5.5% de incremento de ingreso de visitantes al país. Hemos cerrado con más de 2.5 millones. ¿De qué manera el gobierno hondureño, y te lo pregunto porque tú eres parte de esto, eres servidora pública, entonces, ¿de qué manera están afrontando esta situación de la caravana? ¿De qué manera también están tratando de controlar un poco sobre esa imagen que se puede estar dando en estos momentos sobre Honduras? Sí, bueno, ese tema, el monitoreo de la situación en sí de las caravanas, es algo que, pues, no depende directamente de lo que es el ministerio de turismo, del cual yo represento. Sería, pues, para mí, muy, este, comentar algo sobre eso, pero sé que el gobierno está trabajando fuertemente en el tema. Sin embargo, pues, no es algo que yo manejo directamente, sino que vengo, pues, más que todo a promover lo que son las bellezas que tiene nuestro país. Y, digo, te lo comento porque justo estás en este momento en una gira de promoción del país. A mí me ha tocado estar en Honduras y, personalmente, les puedo decir, es una belleza. O sea, lugares como Rotam es un lugar tan orgánico para disfrutar y con una tranquilidad total, porque de verdad es estar en un paraíso que todavía no está modernizado, no está afectado por tanta modernización. Sin embargo, cuentas con todos los servicios para pasar un rato hasta en familia o con amigos espectacular, ¿no? Y, de hecho, pues, la isla de la Bahía en general están dentro de la barrera coralina más grande de las Américas. De hecho, las islas de Roatán, Util y Guanaja son las que tienen el coral más conservado, uno de los más conservados a nivel mundial. Y de actividades, básicamente, una de las principales actividades que se realizan ahí es el snorkelear, el bucear. Claro que sí. Bueno, mucha gente le gusta estar sentado, nada más relajado y disfrutar del sol, de la playa. Tenemos aguas cristalinas preciosas y tenemos también parques donde pueden ir a disfrutar, interactuar con las aves. Tenemos también una zona donde ustedes pueden ir a practicar encuentros con delfines, disfrutar, tomar fotos con los delfines. Eso es algo que es un atractivo que le encanta al turista, sobre todo a los norteamericanos, le gusta mucho eso. Además de este paraíso, ¿qué otros puntos, qué otras ciudades y qué otros rincones de Honduras tú consideras son dignos de disfrutar, pero además de ellos son seguros de disfrutar por parte del turismo internacional? Bueno, tenemos el destino de Copán, que es uno de los segundos destinos más importantes del país. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO en el 1980. Es un lugar precioso para admirar todo lo que es la parte arqueológica. Fueron los mayas uno de los destinos más documentados del mundo maya está en Copán Ruinas. Tenemos la Escalinata de los Jeroglíficos, que es uno de los templos más importantes que tenemos en Honduras. Y es un destino digno de conocer por su cultura, por la historia que tiene, por toda la majestuosidad que tiene Copán Ruinas. Y también tenemos un sinnúmero de destinos como son todas las zonas protegidas, todas las áreas protegidas que tenemos en Honduras. Tenemos más de 700 áreas protegidas, más de 770 especies de aves. Tenemos aventura, puedes hacer rafting, canopy para todos los aventureros que les encanta la adrenalina pura. Pues también tenemos atractivos para eso. ¿Cómo podemos nosotros llegar a Honduras? Ya es parte de estos destinos. Tenemos una excelente conectividad, de hecho, con la ciudad de Houston, apenas a una hora y media de un vuelo desde acá hasta la ciudad de San Pedro Sula. Llegas en una hora y media, hora cuarenta máximo. Y viajando de aquí a Teucigalpa son dos horas máximo. Entonces tenemos un destino tan cercano y con una belleza natural, arqueológica. Y lo más importante, que tenemos la belleza de nuestra gente, la calidez, la amabilidad. Dentro de, por ejemplo, de lo que viene siendo el turismo, ¿en qué lugar viene estando la actividad turística? Bueno, el mayor movimiento actualmente de turistas lo tenemos más localizado en lo que es la zona de Roatán. Específicamente más ahí, bueno, también en Tierra Firme tenemos una cierta cantidad de turistas en lo que es la zona de Copán, de Tela, La Selva, todo lo que es la costa atlántica también tiene mucho flujo de turistas. Pero en el tema de los cruceristas, que son nuestros mayores ingresos de visitantes, el año pasado cerramos con 1.100 millones de cruceristas que llegaron al país. Así que es un turista muy importante para nosotros. Es que en Roatán tú puedes llegar en el tour que hacen los cruceros. Uno de ellos es Royal Caribbean. Sí, correcto. Y es justo una de las 20 únicas islas o destinos que llegan que son orgánicos, que no son tan preparados. Porque ya para las Bahamas ya tienen Royal Caribbean, ya hizo su propia isla. Entonces, y te faltan horas. La verdad, yo cuando llegué ahí, me faltaban horas. Yo dije, no, ¿cómo que? Mejor me quedo, no me regreso al crucero. Sí, todos los que llegan en el crucero no se quieren ir. Es que la parada es así como que, digo, en la parada, en los camiones, este, pero es nada más porque serán unas seis horas aproximadamente. Entonces, no te da chance así como de mucho de comer. Las delicias hondureñas. Y hay tanto que hacer, hay tanto que ver. Tenemos la famosa sopa de King Crab. El King Crab es algo que el turista le encanta. Llegan y se quedan con el sabor de que quiero volver por mi King Crab Soup, o quiero ir por la sopa de caracol, o la sopa marinera. En fin, tenemos una variedad gastronómica. Yo no sé cómo le haces para estar tan bien con todas las felices que se comen allá. De verdad, yo no podría. Además, digo, a mí lo personal, digo, la experiencia fue, me fui al tour que hacen de las casas de los artistas, donde Brad Pitt tiene su casa, George Clooney. Y yo buscaba George Clooney, pero no, no estaba ahí. Se andaba pasando por Europa. Sí, sí, sí. Hay no pasar la luna de. Muchos artistas famosos, ¿eh? Tienen casas allá. Inclusive Michael Douglas con Catrice C. Jones también. Sí, sí, sí. Muchos artistas. Y esos siguen juntos, así que siguen siendo de los dos. Pero la belleza de verdad es que tú te metes en un mundo que no das crédito que exista. Y no das crédito que exista por lo orgánico que es, lo natural que es. ¿Cómo no han, o cómo, mejor dicho, han controlado que la modernidad no afecte destinos como Rota? Bueno, de hecho, eso ha sido uno de los objetivos que ha tenido el gobierno, es conservar esa parte natural única de la isla y no ser como, por ejemplo, en Cancún o en Dominicana con edificios de 10, no sé cuántos pisos. Esa es la idea. Conservar siempre algo que tenga solo dos pisos máximo para que puedan conservar esa naturaleza, esa parte auténtica que le encanta al extranjero. El extranjero va a Roatán y lo primero que mencionan es, me encanta Roatán porque no me siento como en un lugar que está muy lleno de personas. Me gusta la tranquilidad, me gusta estar así en paz, disfrutando de lo natural. Y eso es lo más, lo que lo hace todavía más atractivo el destino. Es que está la combinación perfecta entre la selva y la playa. No, tienen que visitarlo. Y para ello está apareciendo en pantalla la página web para que ustedes puedan acceder a toda la información de cuáles son estos destinos, de qué manera ustedes también pueden llegar ahora que viene la temporada de Navidad y Año Nuevo. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Que conocer nuevos destinos. Así es. Y lo conveniente es que tenemos un clima favorable durante todo el año. Pues oscila entre 85 a 87 grados Fahrenheit. Así que nos esperamos con los brazos abiertos. Qué manga larga, ¿no? Hay a viquinazo. Dime. Pues muchas gracias, Ana Lucía, por venir. También muchas gracias por platicar un poco sobre la realidad que se vive porque no podemos... No podemos omitir. No podemos omitirla. Pero yo creo que en un momento como estos, ustedes también en casita se preguntarán, a ver, ¿cómo es que está promoviendo un país donde existe este problema social? Creo que es momento de que si realmente queremos apoyar a un país que requiere de mayor actividad económica, el turismo puede llegar a ser una de las vías para que muchas de esas familias que hoy buscan el bienestar de sus familias puedan encontrar ese bienestar en su propio país. Entonces, ayudemos. ¿Cómo? Generando empleos. ¿Cómo? Visitando Honduras. Y con la seguridad de que vamos a ir a lugares donde el mismo gobierno nos los está recomendando y donde seguramente está todo preparado para que recibir al turista. Desde seguridad, desde calidad, de lugares, hoteles donde ustedes se pueden hospedar. Y se los digo porque mi México ha sido uno de los países que también ha sido afectado por cuestiones de inseguridad y demás. Pero los destinos turísticos se cuidan como si fuera un hijo. Porque gracias a ellos podemos seguir generando esos empleos y hacer que la actividad económica continúe fluyendo localmente. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por brindarme este espacio y los agradecemos. Los esperamos en Honduras. Honduras los espera. Estamos listos para recibirlos. Y créanme que van a tener una experiencia inigualable, una experiencia única, que es lo que todo turista anhela, ¿no? Tener un recuerdo, algo que los tiene, que los motive. Y sé que Honduras es el destino para que puedan tener una experiencia sin igual. Con esto vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad. Y llegó la Navidad y también momento de despedir el Año Viejo para darle la bienvenida al Año Nuevo. Con una nueva troca de Beckermaster South Buick GMC. Nueva energía con nuevos modelos. Ya sea un auto usado o un auto nuevo en Beckermaster South.com vas a poder encontrar este gran inventario. Los planes de financiamiento son únicos ya que son el Carbillars número uno. Y obviamente pueden negociar con todos los bancos y darte varias opciones para que tú selecciones el mejor plan de acuerdo a tus intereses. Pero eso es importantísimo decir. Cuando selecciones el auto y si es un auto usado, te cuento que está inspeccionado de la A a la Z para que tengas la garantía que ese auto que te vas a llevar a casa y en donde vas a transportar a tu familia sea un auto seguro. De todas las marcas encontrarás en Beckermaster South Buick GMC 45 Sur, salida Juguay. Es Trucktober. En Beckermaster Buick GMC. Consigue nuestro Triple Play con buenísimos precios, pagos bajos y descuentos masivos. Nueva cierra 1500 2018, 30% de descuento. O la nueva rediseñada cierra 1500 2019, 10% de descuento. Más, cero de enganche, 0% de interés por 72 meses y cero pagos por 90 días. Solo en el dealer del año 2017 de Texas. Beckermaster Buick GMC. Beckermaster.com Luce elegante, luce radiante, pero sobre todo, luce muy a tu estilo. Sea cual sea el color del cabello que te quieras poner, ¿sabes qué? Ponte en manos de las expertos. Ponte en manos de Arely Rodea. Arely Rodea le puede cambiar la imagen a toda tu familia. Puede cortar el cabello de tus hijos, de las nenas que ahora están más que avanzadas y que quieren todos esos colores y sobre todo cuando están de vacaciones y ellas ya quieren cambiarse el color del cabello. Pero háganlo de una manera segura y que no se les maltrate ese cabello. ¿Cómo? Poniéndote en manos de Arely Rodea. Ahora, ¿quieres unos highlights con Arely Rodea? Ahora tienes una posada Arely Rodea. Porque hay que peinarse y llegar todas elegantes a esa fiesta navideña o de fin de año de tu oficina. Ponte en manos de quien es una experta en color, en corte, en texturas y también algún que otro secretito para que tu cabello quede impecable con Arely Rodea. Arely Rodea Uno de los eventos que ya es una tradición dentro de nuestra comunidad latina en Houston es justo el que organiza Mi Familia Magazine y este evento de Mujer Admirable se ha realizado por años, por años, no teniendo ningún obstáculo que permitiera que se cancelara el evento. Siendo Arely la fundadora de este evento, Arely Osuna, muy conocida por todos nosotros, sin embargo es una mujer que le digo es y la habla presente porque Arely continúa viviendo nuestros corazones. Arely desafortunadamente, no le voy a decir que perdió la batalla contra el cáncer, sino que ella decidió descansar. Hace un año tuvimos el placer de estar conviviendo con ella, como cada año lo hacíamos, nos reconoció a nosotros, ese es justo el premio que ustedes están viendo sobre esta mesa como una de las mujeres admirables y obviamente que nuestro compromiso, nuestra amistad y nuestra lealtad con Eli continúa y van a continuar. con toda la familia Osuna. El día de hoy, este año, sus amigas y también toda la familia Osuna, encapisado por su esposo, pues justo Humberto, junto con Pili y con todas las amigas decidieron, no podemos dejar de hacer el evento. Si Eli lo hizo y lo organizó y lo llevó a cabo con gran éxito, aún teniendo el cáncer, las quimioterapias y si la salud no fue impedimento para que el evento se realizara, no puede haber un impedimento más grande que eso. Así que si ella lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y hoy estamos justo celebrando este gran éxito de Eli. Y la verdad que me conmueve muchas veces, digo, les estoy platicando, pero estoy con los lachazos de lo que fue el año pasado, de ver a una Eli como una roca fuerte, pese a que la enfermedad y las quimioterapias eran de gran dolor y la tiraban, ella se levantaba. Así que por eso quiero invitarlos a todos ustedes, cómplices, para que asistan a este evento. Apoyemos a la familia Osuna. Continuar con mi familia Magazine, que ha sido una de las revistas más limpias, más loables, donde resaltan las cosas positivas de los latinos, es un gran trabajo. Entonces, con este evento y con su asistencia, podemos apoyarlos para que, pues, continúe el legado de Eli Osuna. Y hoy tenemos con nosotros, como pueden ver, a este grupo de mujeres. Ya andan mil calladitas ahorita, pero espérense. 14.11. Ahora, ¿por qué ellas están aquí? Y yo les estoy hablando sobre el evento de Mujer Admirable que se va a llevar a cabo el próximo 6 de diciembre. Ok. Pues justo está una de las cómplices y testigos de la lucha para realizar estos eventos. Cuéntame un poquito de esto, Mayra Montemayor. Bueno, yo empecé a apoyar a Eli, creo que fue en el 2015. La empecé a apoyar con postres. Este, siempre trataba ella de hacer algo un poquito diferente a lo que estaban las personas acostumbradas. Y cortábamos, hacíamos puros pasteles individuales o le hacíamos 200, 250 pasteles para que ella los pudiera servir. Ella quería algo exquisito y sabroso. Entonces, empezamos a apoyarla y ya más o menos tenemos tres años apoyando todos sus eventos. Algunos sí asistía, otros no. Pero lo que a mí más me movía o conmovía de Mujer Admirable eran los testimonios que ella llevaba, las mujeres que llevaba, que tenían unos testimonios que decías tú. Si yo pensaba que mi testimonio era súper, o sea, el testimonio de ellas te ponía a llorar todo el evento porque decías tú, wow. Y están aquí, están paradas y son unas guerreras y eso te motiva a ti de que yo voy a salir adelante, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, voy bien. Porque cada una tenemos nuestra propia historia, una propia historia de lucha, una historia en donde de alguna forma se ha sacrificado una u otra cosa para salir adelante. Eli, más allá de seleccionar a las mujeres que iban a ser galardonadas con esta presea, no era solamente influyente, eso no solamente eran gente famosa, eran mujeres que solas se habían abierto paso para salir adelante. Y me motiva mucho el que hoy compartas con todos nosotros que Eli creyó en ti cuando simplemente tú tenías el gusto por la repostería. Y hoy tenemos un 14-11 que ya es una congregación de reposteras que estoy viendo. ¿Dónde está el pastel? Pero se convirtió en un grupo y en una, es una compañía ya. Así es. El 14-11 nació de suigaleana y más que nada, cuando yo abrí la pastelería, batallé muchísimo. Siempre trataba de, a lo mejor, buscar a alguien que estaba haciendo lo mismo que yo, algo parecido, que más o menos me guiara. Y me decían, no, o sea, si yo batallé, tú tienes que batallar. No, pues ¿quién te va a guiar para que le sea la competencia? ¡Nadie! ¡No! Pero bueno, siempre piensa uno. Eso es lo que, por lo general es la primera reacción. Pero encontrarte personas como Eli Osuna. Seguras de sí misma, que no te van a tumbar el trabajo. Eso es, eso es la diferencia y eso era lo que hacía Eli, única, diferente. Eli, ella entraba y tú sentías la paz y sentías una energía. O sea, ahorita que estabas diciéndome, o sea, recuerdo mucho sus palabras y yo digo, es una guerrera y no solo en la enfermedad, pero en la vida. O sea, no, no, el, puedes pensar que una enfermedad te vaya a tumbar, pero en la subida personal y en sus luchas también salió adelante. Y ese es ahí donde construyó y con una reputación intachable la revista de Mi Familia Magazine. Entonces, hoy, donde estés, Mieli, de verdad quiero que estés súper orgullosa de lo que has hecho. Porque muchos pueden decir que este medio es así como que muy ingrato. Te dejan de ver y se olvidan de ti, pero de ti jamás nos podemos olvidar. Así es. Dejó unas huellas. Dejó a llenar, dejó a llenar, dejó a llenar esos zapatos que ella, ese espacio, nadie lo puede llenar. Y qué maravilla que continúe este evento realizándose. Y qué maravilla que sea con tanto amor que se está preparando y con tanta unión de tantas amigas que logró hacer, amigas en medio, mujeres exitosas. Entonces, y que justo era como una cadenita, siempre yo, de ayuda. Era, te abría la puerta a gente que nadie creía en ella, él ni la abría. Las, les daba la plataforma para que la conocieran. Y mírate, siete meses ya con tu compañía. Con otra compañía. Con otra compañía. Pero tengo suficiente. Y ahora este año vas a ser reconocida. Así es. A ver, ¿cuál es la razón por la que vas a ser reconocida? No es que sea Vibora, porque lo sabes. Pues, la verdad, a mí me cayó por sorpresa. No lo esperaba. Y hasta ahorita estoy batallando. Aceptarlo porque nunca piensa uno ser reconocida por nadie. Siempre dices tú, nadie está viendo lo que uno está haciendo. A nadie le interesa, pero te das cuenta que sí. Y que el reconocimiento viene de un lugar donde nunca lo esperabas. Y creo que eso es lo más bonito. ¿Por qué estoy siendo reconocida? La verdad, la verdad, te puedo decir que no estoy muy segura porque lo que yo hice también por Ellie, me nació. Yo soy una persona que no hago las cosas por quedar bien con nadie. Las hago porque me nacen. Entonces, al Humberto hablarme y después de todo lo que ha pasado, decirme, fíjate que Ellie tenía estipulado en sus notas que ella quería reconocerte en el próximo evento. Me quedo así como que, no, en shock. Le hablé a mi mejor amiga y a mi hermana. No lo puedo creer, pero lo voy a recibir. Obviamente lo vas a recibir. Era una de las cosas que tenía pendiente, Ellie. Y ya estaba, fíjense, ya tenía la programación de lo que el evento de este año iba a ser. Desafortunadamente ella no puede estar con nosotros físicamente este año, pero sí lo va a estar su hija, sí lo va a estar su esposo y sí lo van a estar sus amigos. Y veo que también has hecho un grupo, porque así como a ti te abrieron las puertas un día, no has roto esa cadenita y estás abriendo las puertas para otras mujeres que también tienen sus luchas y tienen sus batallas y tienen sus historias. ¿Cómo se conocieron ustedes y de qué se trata 1411? Bueno, 1411 está basado en Juan 1411, que es John 1411. Fue una escritura que me dio un día mi pastora en la iglesia, de que yo necesitaba empoderar a la mujer. Y con tantas luchas y tantas batallas, yo soy mamá soltera, tengo dos hijos, y estoy tratando de hacerlo lo mejor que se pueda y al mismo tiempo querer ayudar. Porque cuando yo necesité el apoyo, esa ayuda, no la encontré. Y yo decía, ¿por qué si hay tanta gente aquí en Houston, no en los Estados Unidos, verdad que decía yo? Si yo con unos 10 mil clientes tengo, yo no necesito millones de clientes. Y mi pensar y lo que mis papás me enseñaron era que para todos hay. Tú puedes enseñarle a alguien lo que tú sabes. O sea, pero eso no significa que a ti te va a opacar. Al contrario, Dios te va a dar más porque tú estás bendiciendo y ayudando a otra gente. Si te nace, hazlo. Entonces, yo decía, si yo tuve que batallar tanto, ¿por qué las demás tienen que hacer lo mismo? ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no decir, sabes qué, lo poquito que yo sé, pero esto es lo que yo sé, vamos a apoyarnos la una a la otra? Por eso fue 14-11, por mis luchas, por mis batallas y a pesar de que pienso que no lo sé todo, pero mi vida personal y lo que yo he batallado a veces mueve y motiva a otra gente a decir, si Mayra lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre 14-11, esta que ya es una organización, ¿cierto? Y vamos a conocer un poquito más de esta organización aquí a continuación en Adrián en Complicidad. Quédense con nosotros. ¿A quién no nos ha sucedido de que en estas fechas de Navidad y Año Nuevo te llegan los invitados inesperados, aquellos que ni siquiera tú los invitaste, se autoinvitaron por no decirles que son colados, pero todos son bienvenidos a la casa. Porque lo único que buscan es quererte saludar, dar un abrazo y desearte lo mejor para este año que viene. Sin embargo, uy, nos ponen en aprietos. ¿Qué mejor que tener en tu despensa, en tu refrigerador, productos Goya? Desde los taquitos Goya, que los puedes inclusive sazonar con esa salsita especial mexicano, pico de gallo que tiene Goya. Uy, ¿qué les parecen? Unas entomatadas. Después de que estuvo la fiesta hay que despertarse con un buen desayuno. Además de los frijolitos, unas entomatadas con la salsa de tomate Goya, que tiene una consistencia bastante buena. Así que esto y muchos otros productos más encontrarás en tu supermercado. Y recuerda que esta Navidad y este próximo Año Nuevo, tienes que tener productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. No sabes qué regalarle a tu esposa. Tanto tiempo que se dedica a ella estar preocupada por ti, por tus hijos, por la casa. A veces no le da el tiempo a ella de dedicarse a cuidarse. Entonces, la pobre va al gimnasio y la llantita no baja. ¿Por qué no le regalas un certificado con el Dr. Herman Newell? De esa manera, le van a poder hacer el Mommy Makeover. ¿De qué se trata? De que todas las lonjitas que estén por acá, las van quitando y se las pueden poner por acá. O todo el gordito del brazo, también se los pueden quitar. Y no ponérselo en ninguna parte porque si no lo necesitas, no te pongas. Lo mejor de todo es que el Dr. Herman Newell te da la orientación y te da esa asesoría de qué sí es conveniente que te hagas y qué no. Pero eso sí, vas a quedar espectacular. Y tienen un nuevo spa donde puedes hacerte unos faciales espectaculares y que tu piel luzca como de quinceañera. Es con el Dr. Herman Newell, mi fuente de la juventud. Adriana en complicidad Mujeres no están solas. Escuchen, aquí en este programa se les da la bienvenida a todas aquellas organizaciones sin fin de lucro que quieran usar esta plataforma para dar a conocer de qué se trata su organización, de qué manera pueden ustedes ayudar a la comunidad y también de qué manera la comunidad les puede ayudar a ustedes. En este caso, 1411, hablábamos sobre madre soltera, tienes dos hijos, la lucha, hay que trabajar, pero no puedes desatender a los hijos, pero si no sabes trabajar, cómo pagan las cuentas y hay que asegurar el techo y demás, ¿no? Quiero, me encantaría que me presentaras a tu grupo y que me contaran un poquito sobre cómo se integran y por qué se integran a 1411. Entonces, al 1411 no puede hacer uno las cosas solas. Entonces, cuando yo tuve la idea o la visión, yo me apoyé en Zulema, que es mi cuñada, y le platiqué, oye, fíjate que tengo esta visión y me dijo, pues, lo que tú hagas, yo quiero ser parte de eso. Bueno, entonces, yo ya te aviso. Y se fue dando. Ella es Zulema Montemayor, Rebeca Matamoros, que es mi mejor amiga, que fue una de las personas que se motivó por 1411 para abrir su propio negocio, y Evelyn. Evelyn a mí me ayudó y ella les puede explicar ahorita cuál ha sido su propósito en 1411. Buenos días, buenas tardes. Yo tengo un negocio que se llama Table 7, y decoramos fiestas, eventos, todo eso. Y un día entré al lugar de Mayra y vi el potencial que había en ese lugar, y le di unas ideas brevemente de lo que yo miraba para ella. Y así fue como nos conocimos, y así fue como crecimos después con el tiempo. Ella, ocupada con sus cosas, y yo con las mías, con el tiempo, me doy cuenta que ella comienza 1411. Yo estoy en el área de Baytown, eso me queda un poquito retirado, y yo dije, yo he pensado en algo similar para el área de Baytown. ¿Por qué hacerlo haciendo lo mismo, pero en diferentes lugares? ¿Por qué no la misma organización, solamente que expanda a otros lugares? Trabajamos juntas, nos apoyamos juntas, y la comencé a respaldar a ella. Me invitó a un evento para que compartiera sobre mujeres de negocio, cómo motivar a la mujer que se levante en estos tiempos. Y estuve en el evento de octubre, ¿verdad? Entonces, de ahí, seguimos compartiendo, compartió su visión conmigo. Vi que es una organización que yo quiero ser parte, quiero que crezca, y quiero que se expanda a nivel mundial. Por eso es que soy parte de 1411. ¿Qué tiene 1411, y cuál es la misión de 1411 que te hace ti ser parte, y motivarte para ser parte de eso? Buenos días. A mí lo que, pues mi mejor amiga, la voy a apoyar lo que sea. No, no, no va a ser la persona. La viene en la chamba. Cuando vino Mayra con la misión, dije, lo que necesitas aquí estoy, y a mí lo que me motivó... Te tomo la palabra, ya te aburrán. Ahora estamos en el teléfono más. No, pero la motivación, lo que es, primeramente, no importa lo que has pasado en la vida, no importa las luchas que has tenido, puedes seguir adelante, y si tienes una visión, esa visión va a ser un regalo. Viene de Dios, y vamos a echarle ganas de lo que sea. Aquí estamos respaldando lo que necesita. Y en los eventos de 1411, ves, lo que sabes que no estamos en competición, no, como mujeres, y nos estamos, hey, y si yo necesito ayuda, ahí está la persona en seguida de mí que me va a ayudar. ¿Cuál es la ayuda que se le proporciona a la mujer, y existen algunos programas? Sí, una cosa que se me hace muy interesante de 1411 es que hay mujeres de todo tipo, o sea, hay gente que ya tiene su propio negocio, hay gente que está empezando, hay gente que nada más tiene una idea o quiere hacer algo, pero no sabe qué quiere hacer. Así es que 1411 más que nada ofrece el apoyo para lo que sea. En el equipo, como te dije, ya hay varias personas que tienen experiencia, yo tengo mi propio negocio de marketing, y cualquier persona que venga a mí en los eventos o que me conozca a los eventos y que quiera hablar después, con mucho gusto nos ayudamos una a la otra. O sea, lo que diferencia a este grupo a otros grupos que yo he visto en Houston y en otras partes es que es muy sincera la ayuda. O sea, no importa lo que necesites, no importa tus problemas, lo que estés pasando, estamos aquí para ayudarnos una a la otra. ¿Hay un costo por esa asesoría que a lo mejor, digo, si ella tiene su negocio y necesita algo de marketing, tú le das asesoría, ¿hay un costo para esa asesoría? ¿Costo para la asesoría? No. Si alguien quiere preguntar algo o tiene una idea y quiere platicar un poquito más, por eso, no. Ya si hay algo que salga de 14-11, que sea algún servicio profesional, eso, bueno, también se puede negociar. Pero, de hecho, en realidad no es tanto de, no estamos aquí para hacernos ricas, por lo menos yo no, no estamos aquí para hacernos más importantes, no sé, estamos aquí para ayudar. Estoy, pero qué padre, porque eso también pueden ser algunas dinámicas donde muchas mujeres que les gusta la repostería pueden aprender. Así es. Y eso se puede convertir en su propio negocio. Ella ya tiene su negocio de repostería y comenzó, como usted, en su cocina. En mi casa. Hace tres años. Entonces, estos son testimonios de gente real, de mujeres reales, que se van encontrando y que se van uniendo, que se van desarrollando y van creciendo. Está apareciendo en la pantalla la información de esta organización, por si usted está interesado de ponerse en contacto con ellos. ¿Quiénes pueden participar y cómo pueden participar o cómo pueden integrarse a Fortinet? Todos, la persona que guste puede integrarse. Yo no discrimino, no digo que, a veces también ha habido hombres que quieren participar. Puedes encontrarnos en 1411 en Instagram y Facebook. No tengo ahorita un website, pero cualquiera puede ser parte de nosotros. Eso no hay... Están en desarrollo, están creciendo, pero a través de estas vías sociales pueden unirse. Así es. O que leen Insta Blog, así se le llama. Y bueno, muchas felicidades. Vas a ser reconocida este próximo 6 de diciembre a las 11 de la mañana en Ninos Social Events. Es mujer admirable. Van a haber otras mujeres a las que se le van a estar entregando este año el reconocimiento. Y usted puede también participar. ¿Cómo puede participar? Asistiendo. ¿Puede usted asistir? ¿Y de qué manera puede usted también asistir y apoyar a la familia Ozuna? Con su presencia. Con su presencia y aplaudiendo a cada una de las mujeres que se han galardonadas. Porque creo que aquí, al final del día, es la fotografía de que cuando se quiere, se puede. Así como Eli Ozuna un día quiso apoyar a otras mujeres a salir adelante, a empoderarlas, a darles confianza, a darles tablas para enfrentarse porque se organizaban eventos de capacitación. Pero fíjese cómo lo que se ve y es digno, no de copiarse, pero sí de inspirarse, se inspira uno y se realiza. Y es lo que está sucediendo el día de hoy con Mayra. Que además de tener tu éxito con tu pastelería, que comenzó en tu cocina, que ahora ya tienes tu... Es mi carro. En tu carro así es pastel. No, no. Yo me pendo, me pendo, pero hace el pastel. Llevaba pasteles en mi carro, según yo, la unidad móvil. Y me estacionaba en un Walmart a vender pasteles. Oigan, ¿cómo nos inventamos las cosas? Oigan, ¿cómo nos inventamos las cosas? No hay obstáculo, no hay nada. Cuando quieres. Cuando no quieres, vas a hacer todos los pretextos y todas las excusas. O sea... Y se da que... Entre mujeres nos tenemos que reinventar y tenemos que dejar de... Digo, a todos nos gustaría estar en el mundo corporativo, pero cuando eres madre, el corporativo es tu casa. Así es. Y es más trabajo la casa. 24 horas, si tú tienes que estar metidos ahí. Y entonces ahí mismo es donde surgen también otras ideas de negocio. Así es. Y usted en su casa no se sienta frustrada porque no puede salir a trabajar, porque tiene que cuidar a sus hijos, porque está formando a su familia. Usted es una empresaria. Así es. Pero además es educadora, empresaria, porque cada centavo que ingrese a su casa, usted tiene que hacer que reeditúe, pero que además de ello, sean invertidos correctamente. Así es. Y poder estar en tu casa es... o sea, no tiene precio. Claro. Uno a veces es la situación. Asesinar a los festivales de los niños, estar en... Así es. Y no es que sea uno... este... hay que le guste la fiesta, pero para nuestros hijos son importantísimos ver a sus papás presentes en los eventos de las escuelas. Y el jefe a veces le pide decir, no, tenemos mucho trabajo, no puedes ir. Entonces, digo, creo que es una manera de reinventarse y de salir adelante. Así es. Sin perder el principio, sin perder la visión de queremos que nos vaya bien para compartirlo con nuestra familia, no para perder a nuestra familia. Así es. Así es. Así que bueno, felicidades por tu premio. Gracias. Gracias. Gracias por tenernos. No, un placer enorme. Sigue reuniéndose, ¿eh? Y ahora, pues hay que en mi modo rentar a otro lugar porque no cabemos. Eso es mucho, sí. Pero que traigan los pasteles. No le gastes ni con un cocktail. Tenía tan apurada. Sí, la veo nada más en la maquillada, en la pestaña, se vienen entre guapas todas. ¿Tenemos qué? Qué bueno que se maquillaron. ¿Quién las maquilló? Jocelyn. De Bissai. Ah, les digo. Cajita de Pandora, todas. ¿También? Me ha ido paquillando. Me ha ido paquillando. admirable, 6 de diciembre 11 de la mañana en Ninos Social Events ahí vamos a estar y mi Eli, te mandamos un beso a donde estés, y gracias por darnos esa fuerza para que entre todas y a Pili, y a Pili Torres que se está, de verdad, ella sí es la que está metida en la organización junto con más amigas de Eli y la familia Osuna, están haciendo un gran esfuerzo para mantener viva este legado de Eli Eli Osuna, es mi familia Magazine, mujer admirable vamos y regresamos, aquí en Adriana en Compicita Show Adriana en Compicita ¿Ya te enteraste de la nueva forma de adquirir autos en el área norte de Houston? Se llama 500 Below Cars, es un nuevo sistema muy eficaz y práctico así que toma nota porque en tres pasos te voy a decir cómo vas a poder salir manejando el auto de tus sueños, primer paso selecciona el auto que te guste y si la etiqueta es azul vas a pagar mensualmente 500 dólares, ahora que si la etiqueta es de color verde la mensualidad sería de 400 dólares este carro familiar te puede salir en 300 dólares si la etiqueta es amarilla tan solo 300 dólares aquí te va el segundo paso ¿Cómo voy a seleccionar mi auto? puedes venir aquí al showroom o bien ir a 500belowcard.com y ahí seleccionar el auto y la aprobación que vendría siendo el tercer paso es muy fácil trae tu identificación oficial tu comprobante de domicilio y tu comprobante de ingreso si no tienes alguno de ellos no te preocupes ven aquí te esperamos en 500 Below Cars cómplices y llegó la época de las fiestas decembrinas esa época para estar en familia y tener mucha unidad y además también para hacer los mejores regalos y yo les tengo la recomendación para ese ser querido ya sea una camisa una chamarra o un pantalón de Icaro Stuff for Men ahí con mi amigo Paco Castro que ahora tiene dos locaciones la primera en Plaza Paseo en Pasadena y la segunda en Plaza Américas aquí en Houston usted podrá encontrar la mejor calidad en camisas los estampados más modernos y además las tallas para todos así que no hay excusa para no lucir bien en estas fiestas decembrinas láncese a Icaro Stuff for Men ahí encontrará el mejor regalo para su ser querido cuando quieres lucir más radiante y de mejor manera y sensacional es cuando híjoles ya no sabes ni cómo maquillarte y entonces acabas con un maquillaje que se te quita en dos segundos mira vea que te maquille Diego sí Make Up by Diego es el que hace cirugía con el maquillaje no darás crédito de cómo tu rostro va a lucir increíble se verá un maquillaje natural y te va a durar pero todo el día o toda la noche aunque bailes saltes sea una posada sea simplemente un evento una cena particular tú tienes que lucir bellísima ve con Make Up by Diego Make Up by Diego utiliza las mejores técnicas el maquillaje que está no de moda ni de tendencia el que es apropiado para ti de todas las marcas y para que te cuento más mejor ve directamente con Make Up by Diego y bueno ya que estamos hablando de visitar diferentes partes del mundo y reconocer las bellezas naturales y las riquezas artesanales que nos pueden brindar diferentes países diferentes ciudades diferentes pueblos mágicos como tequila ¿sabía usted que tequila Jalisco es inclusive ya un pueblo mágico en donde está nombrado de esa manera por lo orgánico de su belleza su arquitectura su artesanía su gastronomía pero ¿para qué les cuento? mejor vamos en complicidad por el mundo a través de Adriana en complicidad show destino tequila Jalisco les voy a mostrar lo que es tequila Jalisco vean nada más aquí es la plaza principal y justo en esta área tenemos esta maravillosa estatua que representa al hombre trabajador cómplice ¿sí? también fíjese en estos cantaritos bueno no cantaritos en estos barriles es donde se pone el tequila y justo son las personas que cortan las piñas y aquí se le hace honor a los oriundos de tequila y ahora sí los voy a llevar para que recorran mira la gente bien estresada hoy ¿no? ¿y qué es viernes? ¿qué es hoy? te venden sombreritos hola ¿cómo estás? ahorita ahorita me los tomo todos miren las letras que podemos encontrar por todos México en los diferentes estados de la república mexicana vas a encontrar estas letras recordemos tequila es un pueblo mágico acá al fondo está la catedral y al fondo también vamos a ver a los voladores de papantla estos son los colores los sabores los sonidos y las imágenes de tequila Jalisco miren qué lindo qué linda estatua de los gimadores el gimador es el que corta la piña y la piña en la parte superior es de donde se extrae el tequila y ahora sí se les va a antojar todo cómplices desde el tequila y el tequila el vaso del tequila las pulseras miren qué lindas están tejidas los collares gracias y todo hecho a mano y este es el mercadito en la plaza y apenas es viernes cómplices o sea estamos en complicidad por el mundo y tenemos un día más que especial en nuestra visita a tequila les voy a contar rápidamente lo que es tequila tequila es un pueblito municipio de guadalajara jalisco y en tequila les comento que es justo donde se da el tequila esa es la razón por la cual la bebida que nos encanta y representa nuestro méxico se llama tequila me escuchan y no soy talía de me oyen me escuchan se escucha bien para que yo les cuente la historia de lo que he aprendido el día de hoy vean estamos nada menos y nada más que en casa herradura una de las haciendas más antiguas hola si perfecto una de las haciendas más antiguas de producción de tequila esta hacienda de casa herradura tiene 300 años obviamente que ha evolucionado y aunque comenzaron solamente con inicialmente era la producción de el tequila reposado posteriormente el tequila blanco y después el tequila añejo vean estas instalaciones se las voy a presumir como buena mexicana y como buena mexicana les cuento miren yo vengo de mariachi arriba méxico señores y llegó mi mariachi como se llama su mariachi mariachi internacional guadalajara de guadalajara jalisco quien es de tequila tequila a ver aquí ninguno ninguno de ustedes de guadalajara nosotros a ver dígame en que parte de jalisco nace el mariachi supuestamente y se cree que es en cocula en cocula en cocula que queda a cuanto de guadalajara una hora hora diez minutos ok es un municipio cocula ok igual que tequila que es un municipio municipio también ok bueno entonces y ustedes son de guadalajara guadalajara si señor tienes el alma más mexicana ya estoy para que calienten la garganta la garganta no sean mal pensados dé chile porque ahorita tenemos pachanga claro bueno estamos en complicidad por el mundo a través de ac media tv gracias por estar en ciberlandia que me encanta porque así los puedo invitar a los viajes preparen las maletas porque en estos momentos van a encontrarse con el origen del tequila el tequila se da en la botella inmediatamente y nosotros la compramos y se la ponemos a la márgara vean nada más ahí va cierren los ojos y cuando yo les diga lo abren ok cierren los ojos ahí cierren los ojos ábrelos efectivamente esta es la plantación de el agave tequilana así se llama tequilana y es de de agave azul que es el agave del cual se extrae el tequila esta planta que ustedes están observando tiene seis años el tamaño de la penca del agave azul no representa la edad y se los comento porque aquí van a encontrar esta plantación que es más grande que la que está atrás ok y que pican me acabo de acercar demasiado justo estos picos ok esos son los picos y esta penca esta maravillosa flor que ustedes ven ahí la utilizan al momento de extraer el tequila para fertilizante y continuar con las demás plantaciones para que se pueda extraer el tequila de la piña que es en el interior y que está en la parte baja o la parte o sea está en la parte de adentro ahí está la piña pero la raíz de esta piña ahorita se las voy a mostrar esta justo tiene que pasar alrededor de siete años no la pueden cortar antes porque entonces no van a extraer ningún líquido continuamos esta es la casa herradura en esta parte nos muestran parte de los cultivos ok parte de del agave azul sin embargo en la parte de atrás ven ustedes unos tubos ok vamos a mostrarle a ver si puedo acercarme ahorita lo saludo a todos pero quiero esa tubería que ven al fondo es por allí donde se va extrayendo el líquido para pasar a los destilados y posteriormente al proceso en donde ya se se realiza la producción para convertirlo en esas tres versiones que ellos presentan y es tequila la herradura o sea que hoy que vayan a Picos Restaurantes que por cierto gracias a Picos Restaurantes por la invitación a Mónica Richards porque se nos casa bueno pero la invitación para presentarnos estos cultivos y bueno haciéndole honor a estos cultivos y 100% mexicano Hernando Richard fue que le puso este nombre al restaurante Picos el que se encuentra en Kirby ok ahora sí lo que ven al fondo son los hornos les mostré plantadas aquí ya el gimador que además de ser un tequila que es también una de las de las líneas de productos que ofrece el tequila herradura gimador es herradura pero al gimador se le llama al que corta la penca al que descorazona a la penca y esta es la piña ok y de la piña le extraen el corazón y es en el corazón donde le sacan ese jugo que nosotros disfrutamos hoy como el tequila miren les voy a mostrar y aquí estamos justo en frente del Weber azul que es el agave Weber azul de donde sale el tequila hay más de 136 tipos de piñas la piña es básicamente donde sale el tequila y es el corazón de ahí se extrae el líquido que nosotros disfrutamos y degustamos en una margarita o solo ahora bien les comento los tamaños de estas piñas no significan y no representan el tiempo o la edad de la piña podemos verlas más grandes o más pequeñas pero es básicamente por el fertilizante que se les pone les voy a mostrar por ejemplo esta esta piña ok tiene alrededor cuenta con 6 años de edad a los 7 años es cuando se comienza a extraer el líquido del tequila esta por ejemplo que es más pequeña tiene la misma edad de las piñas grandes esta no es maravilloso imagínense que todo el trabajo que se tiene que realizar para poder sacar una botella de tequila en nuestro recorrido miren el barril y la edición de quien encontramos de Pickles Restaurant haciéndose presente en la hacienda Herradura con su propia edición especial de tequila lo que nosotros disfrutamos en Houston la Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com ¿Les gusta mis microblading? ¡Ay! ¡Es una cosa fabulosa! Sí es la nueva técnica que está causando sensación pero que hay que tener mucha precaución con quien te lo haces yo me lo hice con la Doña Beauty and Salon la Doña Beauty and Spa te cuento que también te puede hacer la extensión desde las pestañas te pueden poner la extensión desde las pestañas te pueden cambiar inclusive hasta color de tu cabello es todos los servicios justo en la Doña Beauty and Spa pero espérame tantito que las uñas ¡ay! por Dios santo es la sensación en estos momentos los colores chrome que son los que como que van cambiando de color y justo en esta época de Navidad y Año Nuevo hay que lucir sensacionales todo el tiempo así que si quieres algo como este estilo te recomiendo que vayas con Alejandra que es la experta en uñas y no solamente en tus uñas naturales también con uñas postizas es la Doña Beauty and Spa Adriana en Complicidad por su atención y preferencia muchísimas gracias y como siempre los invitamos a que nos sigan a través de las plataformas sociales en donde estamos como AC Media TV y en nuestro canal de YouTube Adriana en Complicidad Show recuerden que tenemos una cita todos los lunes miércoles y viernes a las 12 del mediodía y también a las 4 de la tarde en acmediatv.com y ahora sí nos vemos en la siguiente emisión No 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 No